A la Seba Soler de entrada, la fallera macho infantil de la malla Barri y la Vida Perales Valles del año 2024, la chiqueta Eva Rubén y Castillo. La Seba Soler de la Vida Perales La Seba Soler de entrada, la fallera macho infantil de la malla Barri y la Vida Perales Valles del año 2024, la chiqueta Eva Rubén y Castillo. La Seba Soler de la Vida Perales La Seba Soler de la Vida Perales Valles del año 2024, la chiqueta Eva Rubén y Castillo. La Seba Soler de la Vida Perales Valles del año 2024, la chiqueta Eva Rubén y Castillo. Cortes de honor, falleras y falleros, amigos y amigas, y cómo no, y por qué no decirlo, ya nombradas reinas falleras de Burriana 2024 en componentes de las Cortes de Honor que esta noche nos acompañáis. Muy buenas noches. La Seba Soler de la Vida Perales Valles del año 2025, la Peña Remigio, la Peña Remigio, que se reunía para celebrar la vida y cenar a la fresca, y algunas veces, según me han contado algunos historiadores, salir a buscar novia al baile de los domingos, tuvo la magnífica idea de plantar una gran falla en el corazón de la ciudad. Más tarde, concretamente 95 años después, nos encontramos aquí reunidos para continuar con el legado de aquellos jóvenes valientes que decidieron crear lo que a día de hoy es nuestro estilo de vida, el ser vileros. Al igual que ellos, seguimos siendo una falla joven, a pesar de ser una de las comisiones con más historia de nuestra ciudad, que ha evolucionado y que ha sabido la dirección en la que hacerlo, y después de algunos años, que si sí, que si no, que si los jóvenes estábamos ahí, que si no, pues el futuro de la fiesta que somos nosotros, hemos demostrado que ese futuro es ahora. Gracias, de corazón, falleras y falleros, por elegirme como vuestro presidente en un año tan especial como este. Hace ahora siete meses de mi nombramiento, y en los cinco que me quedan para quemar nuestra falla, que esperáis que no llegue ese momento, terminando así con este ciclo, voy a demostraros que la edad no es un factor que mira la magnitud de un buen presidente, por más fúbatas que me hayáis visto beber. Dicho lo cual, me gustaría entonar una frase de una amiga, consejera, antecesora y como si fuese mi segunda madre. Gracias, falla la guila. O bueno, mejor al terminar el ejercicio, os lo digo, sí, eso. Un presidente, como me han transmitido todos mis antecesores de otras fallas y de esta misma, es un psicólogo, un relaciones públicas, un bombero apagafuegos, culpable de todo y ganador de nada. Y el orgullo que siento no es solo por haber sido elegido, sino por la falla concretamente que hoy presido. Somos una comisión consolera e historia que lleva ocupando muchísimos años el podio de la actividad fallera de esta ciudad y que lucha por estar en primera fila en todos los concursos, para poder alzar un banderín, como dice la Yacón Borlas, al compás de nuestro himno. Somos una falla que lo tiene todo, pero lo tiene todo porque ha sabido conseguirlo. Somos una falla que no juzga, respeta y acoge a todos sin ningún tipo de excepción. Una falla abierta de y para todos, en la que nunca nos faltará de nada. Somos y hemos sido pioneros en eventos y fiestas que traen a los escenarios de nuestro parador, a jóvenes promesas que en unos años, veréis y estoy seguro, en las televisiones y en las mejores orquestas de la ciudad y alrededores. El entrar en nuestro casal es mágico. Bueno, ahora no. Porque significa cruzar un portal en el que dejamos atrás todos los dolores de cabeza, angustias y tristeza, para disfrutar juntos en familia y trabajar por un proyecto común, plantar una falla y todo lo que ellos suponen. Porque somos falleros para ser felices y cuando somos felices se debe a que somos falleros. Gracias. 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 Gracias.